Siempre hot, siempre picante Si te traigo yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi joven que sea ajeno Hasta engarroba por mi figura, quieren conmigo Hasta divisa cuando yo llego, dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny